Gracias Gracias Madre, amigo, hermano, guiruza Alumbrando la ruta del alma de la mujer Que estoy amando Gracias a la vida 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 Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro al fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro al fondo de tus ojos De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distinto Dicha de quebranto Los dos materiales que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio Que es mi propio Mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a la vida Dicha y dolor Los materiales que forman El canto Y el canto de ustedes Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Yo te quiero dar